Lo que va a pasar este viernes es como un adelanto con, imagino, con clásicos. Sí, obviamente. Un poco de todo, variadito. Uno no se puede desprender tampoco de los hijos anteriores. Claro. Queda feo, ¿no? Claro. Pero, sí, la verdad que vamos a tocar temas de Insano, otros temas anteriores también, y básicamente hacer hincapié en lo que es Pulpo, que, insisto, para nosotros es una de los, hasta ahora, de lo más logrado, porque lo hicimos tal cual queríamos hacer lo que suene en estudio como sonamos en vivo. Bárbara. Y esto tiene que ver, a ver, cuando presenten este disco, ¿qué va a ser? ¿Ya se puede decir lugar, todo? Lugar estamos pensándolo, pero ya convencidos que lo vamos a hacer acá en el Teatro Multispacio. En el Teatro Multimedia, perfecto. Multimedia, multispacio, multi lo que sea. Que te da muchas posibilidades también de mostrar el material, registrarlo, está bueno. Absolutamente. Como escenario siempre es válido para hacer presentaciones. Es el lugar ideal, por la comodidad y por el apresto que tiene, y también por la predisposición que hay también de fechas, que obviamente para las bandas de Paraná es impresionante contar con este lugar. Claro, y bueno, y mostrar este nuevo material que además lo vamos a poder ver también en redes sociales. ¿Van a poder descargarse el disco? Sí, absolutamente. Perfecto. Bueno. Van a poder descargarse el disco y también está la parte física, que tiene un diseño a cargo del violero del Momo Lambert, que, bueno, cada letra está contada ahí con su imagen. Nosotros decimos que es un disco muy visual, pero eso lo vamos a poner a consideración de la gente una vez que lo tenga, para ver si ellos ven lo mismo que nosotros vimos cuando compusimos y grabamos los temas. Y va, tiene un corte de difusión que tiene un video también, que lo vamos a presentar oportunamente cuando lo presentemos todos. El corte de difusión del disco Pulpo se llama Inmortal. Inmortal. Buenísimo. Bueno, bárbaro, lo esperamos. Por supuesto. Las anticipadas están a 40 pesos, en puerta van a estar a 50, y además hoy te vas a poder ganar dos entraditas que es por DNI, así que vas a estar con una lista de invitados de acólitos anónimos, en donde estarás a través de Rock en Ascenso invitado a este show, que empieza a las 10 de la noche, Ramírez. Sí, sí, es la convocatoria, pero no nos extendemos mucho más, porque nos parece a nosotros una falta de respeto hacia la gente, pero sí, obviamente, que se va haciendo, se va formando la noche y el ambiente, hay que correr un poquito de minutos, pero no queremos extendernos. Extenderlo mucho más. Más de una hora no podemos esperar. Me parece un dato más interesante para organizarte, entonces comunicate al 343-457-9919 para anotarte con tus tres últimos números del documento, y además a través de las redes sociales, en la página de Rock en Ascenso, ¿viste? Se me corre el cuadro de DJI. O en la publicación que vamos a hacer en un ratito, dejas sus últimos tres y ya estás participando. Antes de las 9 de la noche, traemos a uno de los chicos desde ahí que estén de Electrocuerpo, que van a ser los invitados de hoy, y bueno, sacamos ahí dos entraditas. Después no vamos a estar comunicando. Y aprovecho a mandarle un beso enorme a Pablo Cejas, que sé que está operado, que es el prensa de acólitos, y bueno, comunicador, y tiene su programa de radio que difunde y apoya muchísimo a las bandas, así que muchísimas gracias a él, porque estos son estos militantes culturales que siempre hay que rescatar, y él es un aliado de toda esta movida de la cual ustedes también son parte. Absolutamente. Así que bueno, les deseo el mayor de los éxitos para este viernes. Que bueno, que sea un éxito, y no te entiendo esa seña, pero bueno, ¡Vamos!